Con la expectativa de alcanzar el mercado de los estudios visitantes, se han logrado mucho la 35 habitantes de este año, que terminó la necesidad de locura, además de practicar, Francisco, que al 30 años, se han convertido en la economía de la educación, y se han presentado el gasto, y se han presentado la necesidad de las ciudadanas visitantes, una clase segura, y misma, para los que se le dan. Quisiera empezar agradeciéndole a don Armando Gallego, que hace 35 años, tuvo la buena idea, de que a una ciudad tan joven como la nuestra, empezara a tener tradiciones. 35 años después, Gesta del Sol, es un evento con trascendencia, no solamente local, sino regional, y ofrece opciones para nuestra industria, para nuestros productos, para la diversión de nuestra vida. Bajo un sol abrazador, mis manos se encallecieron, y me bañé de sudor. Yo soy puro cachanilla, orgulloso, y cumplidor. Hasta el calor quitamos hoy, para que la fiesta, estuviera bien. pero solamente decirles, gracias, gracias, por apoyar estos tres años, a sus fiestas, Dios los bendiga, que se diviertan mucho, si toman, no manejen, y si toman, inviten. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias.